Desde el mes de marzo, el ente de control adelanta procesos investigativos contra varios funcionarios del Ministerio de Salud y del INVIMA, dentro de los que se destacan el jefe de cartera Guillermo Jaramillo y la ex ministra Carolina Corcho, esto por la presunta omisión de sus funciones al garantizar los medicamentos en el país, debido a la escasez que se ha presentado en los últimos meses tras el nombramiento en la entidad de la salud. Vale resaltar que la falta de estos insumos pudieron derivar en afectaciones directas a la salud de los colombianos, así como la interrupción de varios tratamientos, por lo que la sala disciplinaria de instrucción será quien determine el por qué se retrasaron de manera injustificada las respectivas gestiones para enfrentar esta falta de medicamentos.